... Bien, impresionante, largada entonces la categoría de los 85 centímetros cúbicos En este caso, tanto la categoría A como la categoría B Donde rápidamente Francesco Copetti iba a tener una muy buena largada Y esto le iba a permitir prácticamente dominar toda la carrera Recordemos que todas las categorías son dos tandas Y en la sumatoria de puntos es el que se termina quedando con la fecha Bueno, el cordobés justamente, Francesco Copetti era el que se iba a terminar quedando con lo más alto del podio Piloto que hoy en día es el dominador absoluto Con una diferencia importante de puntos en la tabla de posiciones de este campeonato Teniendo en cuenta que quedan dos fechas todavía para terminar el campeonato argentino Prácticamente ya ha sacado una diferencia tranquilizadora con respecto a quienes son sus seguidores En esta sexta fecha, el segundo lugar iba a terminar siendo para León Gómez Cortade Y el tercer lugar iba a ser para Israel Bamba Decíamos en la sumatoria de puntos, acá lo vemos al líder A Francesco Copetti Que se terminó quedando con lo más alto del podio En este caso hablamos de los 85 centímetros cúbicos A Ya si tenemos que hablar de los 85 centímetros cúbicos B El ganador fue, en este caso, perdón, Mijael Urfalian Se terminó quedando con lo más alto del podio Él también es de la provincia de Córdoba El segundo lugar fue para Francisco Villagra Y el tercer lugar fue para Gunji Nakazuga Que se terminó quedando, decíamos, con el tercer lugar En el caso de Mijael Urfalian Debido a esta fecha venía en el segundo lugar en el campeonato Venía adelante Francisco Villagra Y con este resultado Pasa justamente quien ganó esta sexta fecha, Mijael Urfalian A quedarse con el primer lugar del campeonato Pero es mínima la diferencia por dos puntos sobre Francisco Villagra Teniendo en cuenta que, como decíamos, que eran dos fechas Para terminar este campeonato Hablando de los 85 centímetros cúbicos B Damos el resto de las posiciones Repasamos en los 85 centímetros Ganador Francesco Copetti Segundo, León Gómez Cortález Tercero, Israel Bamba Después estuvo Enrique Sosa Quinto lugar para Joaquín Cabrera Sexto, Emiliano Carabajal Séptimo, Taro Nakazuka Y octavo lugar junto a Lázaro Rodríguez Ulises Correra y Saúl Kotler Entre las diez principales posiciones Mientras que, en la 85 centímetros cúbicos B Repasamos, Mijael Urfalian Segundo, Francisco Villagra Tercero, Gunji Nakazuka Cuarto lugar para Ezequiel Jaime Quinto, Mateo Cornejo Sexto lugar para Tiago Nicolás Calizala Hasta ahí entonces lo que fue El informe de los 85 centímetros cúbicos Tanto clase A y clase B